En Netflix existe una gran variedad de contenido LGBT, además de las 11 temporadas de RuPaul's Drag Race que estamos seguros ya viste, sino que incluso existen historias de amor más entrañables que las de Omar y Ander en la serie Elite. Hay un vasto repertorio de películas que han inspirado a gran parte de la comunidad, que narran la manera en la que viven, en la que ríen y en la que ven el mundo, a veces de una manera ácida y otras un tanto más cómica. Es por eso que en Spoiler Time te presentamos 10 opciones de películas LGBT que puedes ver a través de la famosa plataforma roja. Beach Rats, ganadora del Festival Internacional de Sundance en 2017 y dirigida por Elisa Hitman, nos cuenta una historia cruda sobre las dificultades que tiene un chico homosexual para aceptarse a sí mismo y la búsqueda caótica de la identidad propia. París está en llamas. Sin lugar a dudas, este es uno de los documentales que todos debemos ver, pues relata los últimos días de la llamada edad dorada de los bailes drags en Nueva York, y si no sabes de ellos te recomendamos que veas Post, con diversas entrevistas a las mayores personalidades de la época que marcaron este movimiento. Logra explorar diversas situaciones sociales tales como el racismo, la homofobia, la diversidad de clases sociales y la identidad de género. Cuatro lunas, quizás la película LGBT mexicana más importante en la historia de nuestro país, pues marcó la pauta para hablar sin tabús sobre la identidad de género en el cine mexicano. Como su nombre lo dice, relata cuatro historias en alusión a las fases lunares. Loeb, esta historia nos muestra cómo se vive el amor gay en la India, en un viaje que lleva a sus protagonistas a descubrir sus sentimientos, revelando si es una simple amistad o más que eso, mostrando secretos que cambiarán la vida de ambos para siempre. No sin ella. Basada en la historia real de una oficial de policía de Nueva Jersey, que luchó en contra del condado Ocean para transferir sus beneficios de pensión a su pareja Stacy. El conmovedor trabajo ayudó a que el tema de pensión de parejas del mismo sexo se hablara en más países del mundo. The 10 Year Plan. Si en alguna ocasión has estado en la friendzone o en tus planes está a ser esa tía solterona que consiente a sus sobrinos en todas las fiestas familiares, esta película es para ti. Nos cuenta la historia de dos amigos que prometen estar juntos como pareja si en 10 años no han conseguido un novio formal. King Cobra. Si alguna vez te has preguntado cómo es la industria del porno gay, no puedes perderte esta película autobiográfica. Narra la carrera de una de las estrellas más importantes del porno gay, Brent Corrigan. Es dirigida por Justin Kelly y está basada en el libro Asesino de la Cobra de Andrew Stoner y Peter Conway. Yo soy Michael. En muchas ocasiones la fe pesa más que el amor, especialmente sobre el amor propio o quizá ese amor sea la misma fe. De esto nos habla Yo soy Michael. Una historia basada en hechos reales en la que nuestro protagonista se ve envuelto en un doloroso camino por renunciar a su sexualidad debido a su religión. La chica danesa. Nos cuenta la historia del matrimonio de los pintores Einer Wenger y Gerda, quienes lucharon juntos por el derecho de la felicidad de Einer al descubrir su verdadera identidad. Esta es la historia de la primera mujer transgénero de la historia y la primera en luchar por los derechos a ser quien uno quiera ser ante la sociedad y la ley. Holding the Man. Vive la historia de Tim y John. Dos jóvenes que se enamoraron en su adolescencia mientras asistían a un instituto solo para chicos. Un amor que duró 15 años y que superó toda adversidad. Hasta que llegó un único obstáculo que el amor nunca pudo vencer, pero que logró hacer su historia eterna. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y compartir este video con todos sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales para más contenido entretenido.